Muñeca, diamante rubi No las entiendo La gente me dice, muñeca, nos encanta cuando nos dices Qué ropa trae, de dónde es Y a la gente les gusta No es porque yo les quiera presumir A mí no me gusta presumir nada porque no tengo necesidad Esa es la realidad Y la otra vez les dije, ya no les voy a subir nada Ni lo que compro, ni lo que me pongo, ni nada Y yo recibí miles y miles de comentarios de la gente Ay no, muñeca, nos encanta Cuando vas de compra, nos enseñas Cuando lo que te pones, nos dices O sea, pero siempre Déjenles decir una cosa No sé por qué la gente es tan ¿Cómo les puedo decir? Es tan infeliz en este perrito Porque si tú no vas a dar un buen comentario Ok, entonces tápate el hocico Tápate el hocico Tápate el hocico Tápate el hocico Pero no lo voy a hacer, ¿saben por qué? Porque la gente es bien perre La gente empieza a decir Bueno, ¿y por qué ella sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué ella se puede comprar? ¿Por qué yo no? Porque yo trabajo, porque yo lucho Porque yo me paro temprano Porque toda mi vida Desde que yo estaba muy pequeña He trabajado, he luchado Y todo lo que yo tengo Ni se lo he robado Ni se lo he robado a nadie Ni me he casado con un anciano Para quitarle las cosas Ni nada por el estilo Yo todo lo que tengo Como madre soltera He trabajado Yo he luchado para tener Todo lo que yo tengo Y me siento orgullosa De lo que yo he trabajado ¿Quieres tener? Pues entonces trabaja Lucha Esa es la verdad No te detengas en un solo lugar Busca más Yo era de las que tenía Cuatro y cinco trabajos Esa es la realidad Para que tú puedas salir adelante Y logres algo en la vida Y cuando tengas tus pinches 40 años ¿Qué 40? Yo los pinches 33 años Ya me voy a retirar De trabajar Porque yo no Yo no vengo a este mundo A trabajar toda mi vida Yo trabajé toda mi juventud Para decir Ok, yo ahorita vivo Disfrutando, gozo, viajo Y todo lo que tú quieras Mi trabajo ya es mental Pero tú quieres vivir una vida así Entonces desde ahorita Que eres joven Que estás bien joven Con juventud En vez de estar dormida Todo el pinche día Rascándote los pinches piojos Esa es la realidad Pegada en el teléfono Viendo puro contenido Basura que no te sirve Mejor piensa en tu cerebro ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué negocio quieres poner? Que ahorita es mucho más fácil Que antes Porque antes no había redes sociales Ahora es muy fácil hacer dinero Ahorita no hace La que no quiere Porque ahorita pones un negocio Y la anuncia en las redes sociales Y subes para arriba Antes no había redes sociales No había Y sin embargo Uno hacía negocio Entonces si tú quieres Tener algún día algo Hay que levantarte temprano Porque si eso no haces Entonces ¿Qué es lo que vas a hacer? Si lo más fácil es Pararte temprano Te levantas a las 2 de la tarde No vas a hacer nada Solo lo único que vas a hacer Es agarrar pinche veneno En los labios En el hocico Para aventarlo para adelante Uno no puede subir nada Porque ¡Ay no! Pinche naca ¡Ay no! Pinche presumida ¡Ay no! Sabe arreglarse ¿De qué le ha sido el dinero? Si no sabe arreglarse Es una pinche naca En verdad En verdad en serio Pues yo quiero ser Toda mi P*** vida Una p*** Quiero serlo Toda mi vida Porque vean Que feliz soy yo En serio Porque todo lo que he logrado He trabajado Y me he chingado Quiero que sepas Porque yo no soy De la que le he quitado Dinero a nadie Todo lo tengo De mi trabajo Y toda mi P*** Quiero ser una p*** P*** Quiero ver lo feliz Que yo soy Ya quisieran tener La p*** Elegancia que tengo Yo le duela A quien le duela Las pinches viejas Víboras y envidiosas Ya quisieran tener La elegancia que tengo yo Porque tengo estilo Para arreglarme Y para vestirme Hasta todas las marcas Todas las marcas Cuando me ven Se quedan con el hocico abierto Porque yo tengo Mi propio estilo Así como se los cuento Toda mi ropa Toda la que yo me pongo Es hermosa Ya que si una víbora Venenosa Sale y dice Ay no es que no me gusta Cómo te arreglas Ay no que qué te cuesta De qué te ganas Tener tanto dinero Si bien nomás Ni sabes arreglarte Ya quisieras arreglarte P*** Arreglo El estilo que tengo yo El porte que tengo El caminado que tengo La p*** P*** Que yo me cargo La piel que yo tengo Porque yo soy bella Le duela A quien le duela Pinche bola de envidiosas Y tengo buen cuerpo Para mis 53 años Que yo cumplí 54 años No tengo ni celulites Ni estoy aguada Y estoy bueno Bien p*** Mosa Y el pinche cuerpo Que me cargo ¿Y saben por qué lo cargo? ¿Saben por qué lo cargo? Y no por p*** P*** Porque yo no me echo Ninguna p*** Así se los digo Porque yo me levanto A las 5 de la mañana Porque yo me voy Todo lo día a hacer ejercicio Porque yo trago sano Porque no trago Como una pinche P*** Porque yo no trago Como puerca Al pinche mugrero Que tragan muchas Viejas huev... Esa es la verdad Que porque no quieren tragar Hay que porque tragar Sano cuesta Ah no Comparte una pinche cartera De huevos Cuesta Eso no cuesta Los huevos Y es comida sana Entonces la pinche gente Nomás abre el hocico Porque tiene mierda en la boca Te lo digo honestamente Pero les duela La que me duele Y me vale m*** Soy bella Soy hermosa Tengo un p*** Pasazo Esa es la verdad Y lo tengo bien acomodado Sin cirugías Y tampoco la cara Tengo mi cara hermosa Sin cirugías Pinches viejas Envidiosas Frustradas Lagañosas Que se les cae La pinche perra baba Esa es la verdad Bueno que a la gente Le encanta la pura mierda ¿Saben por qué? Porque son p*** Envidiosas Esa es la verdad Tan fácil Que es hacer ejercicio Ah no Pues baungui Pues vete a dar la pinche vuelta Alrededor de tu casa Levántate Limpia tu pinche casa Porque de seguro Tiene un p*** En tu casa Un montón de mierda Abajo de la cama Cierto o no Pinches viejas Huelas 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 apestosas Que huelen a puras P***s axilas Huelas Esa es la verdad Ah pero son buenas Para criticar Porque yo por lo menos Desde que me levanto A las 5 de la mañana Soy bien bañadita Bien aperfumada Bien hermosa Bien peinada No tienes para Para ponerte gel en la cabeza Pues échate un p*** Salivazo Los p***s mocos Embárratos A la p***a Esa p*** Marrana Cochinas Que son viejas Huelas Esa es la verdad Ya quisiera Tener la energía Que tengo yo A la edad Que yo tengo 53 años Orgullosa Orgullosa Que trajo Toda mi vida Desde jovencita Mira Mira a donde he llegado A donde he llegado Envidiosa Pero déjenles digo Cuando voy y chequeo Ay no O sea Yo digo ¿Cómo te atreves A criticar A una mujer Tan p***a Como yo Y hermosa En serio En serio A mi no me gusta Criticar a nadie Porque yo nunca En mi vida Desde que yo empecé En las redes sociales Nunca Nunca De los nunca Me he denido A yo ponerle un mal comentario A una mujer Jamás En la vida Este como este No me interesa Así de fácil Pero que tal ustedes Que tal muchas pinches viejas Y otras con pinches perfiles falsos Que se meten Porque no tienen los Para decírmelo en la cara Porque así están Así están Por eso mismo No tienen los Y se meten con perfiles falsos A aventar mierda y veneno Porque están amargadas Y frustradas ¿Y saben por qué? Porque no soportan Que la edad que yo tengo Vende Yo que tengo Y la piel que tengo Bien conservadas Pinches viejas Marranas Cochinas Y así es que soporten Queridas Soporten Mi belleza Soporten Porque miren que yo me miro Súper bella Aquí no importa la edad Que yo tenga Es como te ves Y como te sientas Y yo tengo una piel hermosa Esa es la verdad Por eso le digo Póngasen a trabajar A luchar A hacer cosas De andar criticando Que eso no les va a traer Nada bueno Toda mujer frustrada Criticona Y envidiosa ¿Saben qué? Nunca logran hacer nada ¿Saben qué? ¡Gracias!